¿Habías escuchado sobre la celebración Maori en Nueva Zelanda llamada Matariki? ¿Sabías que esta festividad marca el comienzo del Año Nuevo Maori y está conectado con el misterioso cúmulo estelar conocido como las Pleiades? En este video exploraremos el significado cultural y astronómico del Matariki, sus símbolos rituales y la forma en que se celebra hoy en día, cómo esa tradición ancestral une a las comunidades, honra a los ancestros y guía a las actividades agrícolas. Quédate hasta el final de este video y descubre las similitudes que Matariki tiene con diversas culturas desde los griegos, celtas, aztecas y más. Matariki es un evento cultural y astronómico de gran importancia en Nueva Zelanda, especialmente para los Maori, el grupo indígena del país. La celebración de Matariki marca el comienzo del nuevo Año Maori y está profundamente arraigada en las tradiciones, la mitología y la astrología Maori. Matariki es el nombre Maori de cúmulo de estrellas conocido en la astronomía como las Pleiades. Este cúmulo de estrellas es visible en el cielo del hemisferio sur durante el invierno y su primera aparición en el horizonte oriental antes del amanecer, generalmente en junio o julio, señala el inicio del Año Nuevo Maori. El nombre Matariki es una abreviatura de Nangamata, que significa los ojos de dios de Tafirimati, refiriéndose a un dios del viento y del clima en la mitología Maori. El cúmulo Matariki contiene siete estrellas principales que son particularmente significativas para los Maori. Cada estrella tiene su propio nombre y simbolismo asociado. Matariki sería la estrella madre que cuida del bienestar de todas las demás estrellas y representa el medio ambiente y la salud. Pohutakawa, conectada con los muertos y los ancestros, es un momento para recordar a los seres queridos que han fallecido. Tupuarangi, asociada con todo lo que crece en los árboles, incluidas las frutas y las aves. Tupuanuku, relacionada con todo lo que crece en el suelo, incluidas las plantas y los cultivos. Waiti, conectada con el agua dulce y las criaturas que viven en los ríos, lagos y arroyos. Waita, asociado con el océano y todas las criaturas marinas. Wai punarangi, relacionada con la lluvia y el agua que nutre la tierra. Ururangi, asociada con los vientos y el clima. Cada una de las estrellas simboliza diferentes aspectos de la naturaleza y la vida, reflejando la conexión profunda entre los maoris y el medio ambiente. La celebración de Matariki ha resurgido en popularidad en Nueva Zelanda en las últimas décadas y se observa de diversas maneras, que pueden incluir festivales comunitarios, los cuales se organizan alrededor de toda Ocharoa. Banquetes que se llevan a cabo tradicionales, donde se comparten alimentos y se celebran con las familias y amigos. Uno de los alimentos más tradicionales es el hangi, una forma de cocina maori que utiliza el horno de tierra. Es muy común aquí. La observación de las estrellas. Muchas comunidades participan en la observación de estrellas, utilizando telescopios y relatos de cuentos tradicionales para enseñar sobre el significado de Matariki. También se hacen plantaciones y cosechas. Algunas comunidades aprovechan esta época para plantar nuevos cultivos y planificar la cosecha, ya que Matariki también es un tiempo de renovación y crecimiento. En esta etapa también se recuerdan a los ancestros. Es un momento para recordar y honorar a los antepasados, a menudo a través de los cuentos y canciones. También encontrará ceremonias y rituales que pueden incluir oraciones, cantos tradicionales para pedir buenos augurios para el año que viene. Matariki ha adquirido un nuevo significado también en esta era moderna, sirviendo como un símbolo de identidad maori. Y un momento para todos los neuzelandeses para reflexionar sobre la relación con la tierra, la comunidad y la cultura. De hecho, en el 2022, Nueva Zelanda declaró a Matariki como un día festivo oficial, reconociendo su importancia cultural y asegurando que sus celebraciones sean accesibles para todos. Aprovecho este momento para recordarte que si quieres saber más de Nueva Zelanda en español, puedes encontrar mucha información valiosa aquí en Latin Kiwi YouTube y en todas las redes sociales, donde tengo información de contenido largo, corto e incluso un podcast en Spotify. No te vayas sin darle un like y suscribirte para más de Nueva Zelanda en español, de este lado del planeta, también conocido como Aucharoa. Pero como te decía, las Pleiades, conocidas también como las Siete Hermanas, son un cúmulo estelar prominente que ha capturado la imaginación y la atención de diversas culturas, no solamente la maori. Las Pleiades han sido un faro de guía y sabiduría. En Mesoamérica, los mayas utilizaban su aparición para sincronizar sus calendarios agrícolas y ceremonias, mientras que en otras culturas aborígenes austalianas, las Pleiades eran parte integral de sus mitos de creación y leyendas ancestrales. Lo que me sorprende es que este fenómeno destaca como las estrellas, que han servido como un puente entre estos pueblos y épocas, compartiendo un lenguaje común que trasciende fronteras y tiempos. ¿Crees que la civilización moderna entiende las estrellas y podría comunicarse entre ellas a pesar de las distancias? Comparte tus pensamientos y reflexiones aquí en los comentarios. Y si sabes algo más del Matariki, las Pleiades o algo más, no dudes también en compartirlo aquí, en Latin Kiwi. Para más de una vez que anda en español, te recuerdo que también puedes entrar a latinkiwi.com, donde encontrarás información muy interesante si quieres vivir, trabajar, estudiar de este lado del planeta. ¡Gracias!